Hay gente bonita de San Juan, las sueltas y son reedores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La muchacha dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar, porque estoy comprometido La muchacha dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorar, porque estoy comprometido Yo soy un borracho, soy bicho, soy sin embargo En que era que llevo un amor, yo me consigo Yo soy un borracho, soy bicho, soy sin embargo En que era que llevo un amor, yo me consigo ¡Vamos, vamos! Hay muchos casados que no conocen lo menos De papel quemado, sigo más que soltero Hay muchos casados que no conocen lo menos Yo soy un borracho, soy bicho, soy sin embargo En que era que llevo un amor, yo me consigo Yo soy un borracho, si vicio, soy sin embargo En que era que llevo un amor, yo me consigo Y como dice que digo ¡Y como dice que digo!